ay santa madre de la cachucha a ver si no me meto en pinches pedos por andar haciendo este vídeo pero miren pues me lo pidieron y a mí me gusta darles mucho gusto así un poco pendeja que les digo bienvenidos a otro vídeo más de descarados oficial andamos ya muy que coloridas con el fondo que muy así muy pues es que como ya lo podrán ver en el título de este vídeo hoy vamos a hablar vamos a platicar vamos a reflexionar sobre este ya tan famoso tan conocido tan espectacular tan diva tan así programa que se llama y digo que a ver si no me meto en pedos porque pues es como que un tema que se nos como que se presta un poquito la discusión verdad como que de repente hayan salido cosillas se andan cancelando a unos que si no me gusta la representación que me estás dando como que miren 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 híjole este es un pez que es muy ahí está pesado pero bueno miren vamos a platicar yo voy a tomar asiento aquí ustedes se van a sentar al lado mío bueno no enfrente porque estamos enfrente y vamos a platicar un poco sobre qué pedo o sea para empezar a las lesbianas les gusta el drag porque pareciera ser toda pendeja dije que ahorita iba a empezar y esto como estúpida hablando vamos a sentarnos de nuevo vamos bien conmigo si ahora sí comadres tomemos asiento porque vamos a platicar esto se va a poner color hormiga verde azul de todas las coloras porque siento como que siento como que la draga no como que la draga es esto es una multiculturalidad mucha diversidad en cuanto a personajes encuentro muchas cosas les voy a confesar algo yo no hay amigas perdimos el micrófono no sé qué hice le di un jalón y valió madres así que una disculpa por esta error de audia pero pues ya no lo puedo arreglar en estos momentos una de verdad una disculpa la voy a tener que gastar en un micrófono que no está nada no sé reactiva bueno estábamos hablando de la más draga y muchas cosas que platicar sobre este programa que está causando polémica o sea si hay algo que está haciendo la más draga es causar mucho mucho ruido en redes sociales y hoy lo vamos a analizar desde muchos puntos de vista así que punto número uno como dijera nuestro querido a dar ramones en otro rollo para los que somos los de 30 no tengo ni puta idea de que estoy hablando pero bueno tengo que ofrecerme hasta esta temporada yo nunca había visto a la más draga ya sé comadras ya sé pero mire la verdad es que no es que no me gustara porque los que me conocen los que son muy cercanos a mí saben que yo tengo una fascinación o sea déjenme ustedes la fascinación yo estoy enamorada de las drags o sea yo voy a un show de drag y estoy así y las veo y quiero ser como ellas quiero bailar como ellas y también a veces las quiero tener pues sí porque la verdad es que ya me gusta la que tal entonces la mitad es que eso es algo que me gusta mucho pero no lo había consumido porque honestamente no me había capturado ahí está mi primera confesión yo tenía que decirlo tenía que hacer una de estas cosas segundo punto ahí comentan por los bajos mundos del de la comunidad lgbt que a las lesbianas no nos gusta mucho el tema del drag y eso me parece que es una gran gran equivocación un gran error que se asume porque yo conozco a muchísimas mujeres lesbianas y sexuales que aman el drag aquí siento que no tiene mucho que ver con el tema de que nos gustan o no siento que más bien el tema drag ha sido muy 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 absorbido por la comunidad gay o sea como que siento que los gays agarraron y dijeron con percomadras esto es mío esto es de nosotres esto es así saben entonces como que obviamente no ha quedado muy muy de lado no es bien una cosa que yo quiero decir yo no sé si a estas fechas en la más draga ya invitaron alguna lesbiana o si hay alguna lesbiana involucrada de hecho de verdad no lo sé estaba viendo ahorita el capítulo 5 y el primer capítulo y vio que el capítulo 5 que acaba de salir hoy sale otro capítulo si no me equivoco donde bueno para empezar se hizo un drama ya nos cancelaron a la joni carmona que porque si la india maría que porque si ya exaltó a una y rebajó a otra y bueno aquí ya saben otro punto importante del tema de la más draga a ver bebés como les explico es un formato para internet es un programa pensado para plataformas digitales esto ya en automático genera controversia las redes sociales ya lo hemos dicho muchas veces lo he dicho yo lo han hecho expertos es más lo ha dicho mi amada adorada y querida ofelia pastrana y es que las redes sociales son tóxicas y lo que encontramos en redes es diversión y muchas veces la diversión va de la mano del chisme de la cizaña de la intriga saben entonces eso vende y hay gente que sabe perfectamente y que maneja muy bien el tema de vender a través de redes sociales siento que la más draga alimenta un poco ese ese punto pero al mismo tiempo intentan como meter temas por ejemplo en esta ocasión de pues la cultura mexicana lo cual me parece a mí mágico espectacular y muy chingón pero tiene otro tercer punto o cuarto ya no sé cuánto la gente piensa que este tipo de programas perpetúan a los estereotipos porque qué es lo que vemos usualmente la gente drag o la gente que hace transformismo la relacionamos con las juntas inventadas así que son muy acá y así así y no no o sea bueno sí poco pero dentro de la comunidad LGBT y dentro de las drags y dentro de los gays hay una enorme diversidad de expresiones de género sin embargo la gente desde fuera es decir los heterosexuales o la heteronorma nos marca que el ser malherado y que ser muy así es malo cuando en realidad no tiene nada de malo el drag o el transformismo o la imitación resalta o exalta la feminidad muchas personas dicen ay no es que mira la fotería y estaba todo lo que dan pero no en realidad el drag es un arte muy 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 hermoso que se remonta a muchos años atrás amigos de hecho probablemente allá como por las épocas de la shespiriana porque a las mujeres no se les permitía actuar entonces que decían pues los hombres se dragaban no se transformaban de mujeres y esto creo que es como el panorama básico no programa dedicado al drag que tiene muchos tintes que levanta y exalta mucho la cultura mexicana a mí en lo personal eso me parece maravilloso es una gran gran acierto y luego aparecen obviamente un host que es johnny carmona que a mí en lo personal a diferencia de mucho de lo que puedan pensar y de lo mucho que puedan decir es una persona que vi he visto en varias conferencias que es una persona que le gira mucho 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 el cerebro muy cabrón o sea de verdad muy muy cabrón que tiene una teoría de vida muy bonita volvemos a lo mismo las redes sociales y el tener el poder de estar de repente enfrente de una cámara y de repente decir algo te pone en una posición muy vulnerables no no lo voy a defender a nadie aquí no vengo a eso para eso pues allá es para muchas personas y hay muchas cosas pero creo que a veces este tipo de cosas que nos que juzgan tan fácil las redes sociales hacen que te puedan juzgar muy fácil y no solamente johnny carmona con todo el tema que se armó vienen cosas como más intensas como también por ejemplo las invitadas o les invitados no porque ahora resulta no me acabo de entrar que viene doña y la regia doña bárbara de regir que ha sido tu personaje polémico muy polémico en este país y si ustedes creen que las cosas son así como la chica y pegó no amigas todo hay un mundo detrás pensando imaginando creando y manejando un programa que pues al final de cuentas está vendiendo y lo está haciendo muy bien vale pero bueno vámonos a lo que nos trujo chencha qué opinó yo en general yo 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 de la más draga a mí sí me gustaría ver un poco más involucradas a mujeres a mujeres lesbianas específicamente repito no sé si hay pero sí me gustaría que que justo rompiéramos con este tabú y con esta idea de que el drag es solamente para los gays no y que la lesbiana no lo disfrutamos porque muchas lesbiana lo disfrutamos bastante número 2 sí creo que es un programa que puede fomentar un poco los estereotipos pero al final de cuentas los estereotipos ahí están siempre van a estar siempre van a existir y también está en nosotros romper como estas ideas de que todos los gays son iguales y de que todas las jotas y de que todos los homosexuales se comportan de la misma manera yo creo que esa es una chamba personal que la más draga está poniendo ahí no sabes como que le está calando a la gente que justamente tiene clavadas estas ideas entonces no me siento como que encaminarlo y decirlo y hablarlo estaría como mucho más chido y número 3 y estoy de acuerdo en que esto es un reality show y como lo he dicho anteriormente con otro formato si es un reality show y si está para entretener pero 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 el lgbt por sí en sí al ser visible es político entonces tenemos cierta responsabilidad al momento de presentar los formatos no yo estoy totalmente de acuerdo en que sea gracioso y estoy completamente de acuerdo en que haya intriga en que hay estas locas en que estas peleas y que se exalte todo está perfecto es el entretenimiento pero también justo lo que veo que sí están tratando de hacer en la más larga es mezclar ciertas cosas información como ya lo decía la masculinidad es exaltar mucho nuestras con nuestra cultura incluso abrir el debate entre lo que es racista misógino o no eso creo que eso sí está haciendo que este programa tenga mucho más contenido y mucha más substancia pero bueno cariños de mi vida de mi corazón de lo más maravilloso de este mundo espero que me vayan a cancelar por andar abriendo mi hocicote y andar dando mi opinión sobre temas que nadie me preguntó nadie bueno si ustedes algunos de ustedes me preguntaron que qué pedo que opinaba yo de la más draga que si la veía que si la consumía que si todo esto no y pues nada eso es lo que opino yo si lo estoy viendo me encanta sobre todo porque me gusta mucho el arte el arte que manejan todo lo que hacen en menos de nada de tiempo en nada de tiempo me parece maravilloso sí creo que hay cosas que pues les faltan por supuesto en cualquier formato siempre va a haber críticas positivas y negativas y pues ya bebés eso ha sido todo por el día de hoy aquí está mi comentario mi opinión mi reflexión acerca de la más pero no es el amor yo ya me voy pero como siempre como cada instante de mi vida a ustedes les mando chinga madre de besos portense muy mal pero cuídense muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo de descarados oficial bye ay por cierto no se les olvide seguirme y también vayan a ver la más draga vayan a ver y hagan ustedes sus propios comentarios ahora sí ya me voy bye ay espérense déjenme ponerle así de que muy draga yo ahí está tan 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 invítenme a la más draga no estaría cool ah